Los hongos se han convertido en un alimento sofisticado porque son nutritivos y saludables para el ser humano, pero es importante saber cosecharlos, pues una equivocación podría ser fatal. En el monte hay de diferentes, nada más que hay que saber cuál es el comestible y cuál es el que no se come. Guadalupe es originaria de Tlaxcalancingo, Puebla, y desde pequeña su mamá le dijo que tuviera cuidado con los hongos venenosos y así entre la forma, el olor y la apariencia sabe distinguir los comestibles de los nocivos. Entre amarillo, huevo, entre color cafecito y blanco son los que no son comestibles, son los que se dan en el monte, que será como unos 30 centímetros o 25 centímetros que se abren así. Entonces hay a veces que se dan abajo de los árboles, abajo de los troncos que se dan, pero hay que saber algo que hay que saber a dónde están, huele a tierra, ese es el que es comestible, y el otro no, el olor es un poquito como choquilloso. En temporada de lluvias se reproducen con mayor facilidad en las zonas rurales y ante el riesgo que conlleva es mejor consumir los cultivables. En Macajete, Puebla, tres personas fallecieron por comer hongos venenosos y lo que se busca es que esta fatal historia no se repita año con año.